Música Aquí el fuego tiene que entrar hasta abajo y de ahí va a empezar a salir el vapor más rato abajo, ahí recién vamos a tapar este, el comienzo de que empiecen a caldear los palos Música De aquí dejamos, de aquí para arriba entonces ahora ya está completo ahí más rato como vaya bajando el vapor vamos golpeando y va a ir creando que salga lo menos posible el vapor por estos lados sino que sea este acá abajo el que trabaje solamente la pura parte de acá abajo eso va a ser en una hora más o menos lo que va a estar trabajando porque ahí ya se nota, porque ahí ya se nota el calor que va Música 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 La última leña que aquí se va a sellar ¿Ya? Se va a sellar, se va a colocar ramita y de ahí la misma, de la misma forma que viene de abajo se termina acá arriba así que ahí empezamos a que trabaje solo el horno pero tenemos que cuidarlo porque si no nos sacamos carbón podemos sacar pura... Música 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 ¿Ya? Si, con este le va a empezar a trabajar ahí así y va a empezar a sellarse claro, para que salga lo menos mínimo de... de vapor por esos lados para eso tiene los tirajes acá abajo entonces ahí tiene que salir la cantidad de vapor suficientemente que corre por todos lados no para que vaya secando claro, para que vaya cociendo ya Música 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 Depende de cómo esté el viento. Si el viento es bueno esta noche, ya bajaría por ahí y mañana estaría por ahí. Y si soplar un poco más la noche, y está listo. La pura noche. Y si no, tenemos hasta el jueves. El jueves estaría abajo, completo cocida. Es igual, una vez que ya está cocida, uno lo prueba con un palo. Con un punzón, se le nombra. Se le pone tipo una vara así. Una vara de esta forma aquí así, ahí choca en palo. Ahí choca en palo. Y cuando está cocido, pasa la vara para allá para el otro lado. Entonces significa que está cocido el carbón. Los palos. Un color rojo de lana, de gantea que quieres, para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo dejiste, con poca pasión. Se destiñó, se destiñó, con la lluvia que cañó. Se destiñó, se destiñó, igual que tu palo. Por ahí ya estamos quedando listo. Siete ovejas blancas, que mande al ciudad. Y después de alana, que mande a lavar. Tú te descuidaste, en forma jacán. Se la llevó, se la llevó, la corrente de Chana. Se la llevó, se la llevó, igual que tu cariñón. A ver, que se va calentando la champa, la champa va quedando tipo un barrito aquí. Así que entonces, más ratito, cuando hay que pegarla así, irlo golpeando. Y ahí va a ir sellando mejor. Esa es la forma que vamos a llevar más ratito. Ahora ya está empezando a salir el humo en los tirajes. Cada vez que va ardiendo mejor arriba, va saliendo más humo acá. Claro, porque se esparraman los tirajes. Ahí sí. Ahora el vapor va saliendo más rápido abajo. Entonces una hora más, ya va a querer otra cargadita de golpe. Y ahí va a ir aparejando mejor. Va a ir cayendo, la parte de arriba va a ir gastándose y cayendo más abajo. Claro, cada una hora o cada hora va cayendo. Porque se va haciendo carbones, se va cociendo. Calor, lindo día, hermoso día. Esto es para que no salga el vapor. No salga el vapor. Entonces cuanto menos vapor sale, va saliendo, es mejor. Entonces va teniendo mejor, va cociendo mejor los palos. Esto está sacando parejita. Entonces va a ir a la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos ahora, volverlo a hacer, y así sucesivamente hasta que cueza, y ahí ya ves la cantidad de vapor, va saliendo más, vapor más vivo. Gracias por ver el video.